Cuadra 15 de la avenida Morales Duárez en el cercado de Lima. Lamentablemente la policía ha encontrado el cuerpo sin vida de Brady Morante Núñez. Un joven de 25 años que había sido reportado como desaparecido el último viernes por sus familiares. Familiares que por cierto se encuentran aquí en el lugar a altura del puente Dueñas. Donde un reciclador muy temprano dio aviso a las autoridades del hallazgo del cadáver de un hombre. Semidesnudo en la parte baja del río. Es ahí que se moviliza agentes de la policía, la unidad de rescate, el fiscal de turno y los peritos en criminalística. Debido a la ubicación en la que se encontraba este cuerpo, la unidad de rescate de la policía tuvo que subir a la víctima Brady Morante Núñez. Hacia la parte superior y cuando la familia hizo reconocimiento lamentablemente lo identificaron. Lo que se sabe es que este joven, padre de familia que hace un mes había convertido en padre. Había salido de su casa a retirar dinero de un agente. Luego de eso no se conocía más de él. Por lo pronto la policía está también interrogando al reciclador que dio aviso muy temprano a las autoridades de este hallazgo. No se sabe si el cuerpo de esta persona fue arrastrada por algunos metros. Todavía esos detalles son materia de investigación. Hay algunas cámaras de seguridad también aquí en la zona que van a ser por supuesto revisadas. Por lo pronto la familia se encuentra desconsolada y lo que pide es que se investigue, que se logre determinar a los responsables de esta muerte. Bueno, han sido sin duda días de muchísima angustia para la familia de Brady Morante, este joven cuyo cuerpo a esta hora ya está al interior de la morgue central de Lima. Sin embargo la preocupación no termina para sus familiares, sobre todo después de conocer algunos detalles de su muerte. Detalles como por ejemplo que el cuerpo presenta impactos de bala y algunos cortes. Esta versión fue confirmada por un tío de la víctima quien pudo conversar con un equipo de Latina Noticias. Así que vamos a escucharlo, Mónica. Dice que tiene dos orificios de bala en las piernas y ahí para él lo han reventado, está todo reventado en la boca. ¿Qué se presume? ¿El robo? ¿Por qué él salió a retirar dinero? ¿Cómo fue eso? Supuestamente ellos se van a encargar porque hay retiros del banco, del agente, entonces ya ellos se van a encargar de todo eso. ¿Y su sobrino desaparece? ¿En qué circunstancia? Sale de su casa para hacer un retiro, para invitarle unas hamburguesas a sus hermanas y de ahí ya nunca más vuelve.